¡Hola gente! Muy buenas a todos y chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro live de RattWallcast 7, episodio 13, si no me equivoco, 13 el número de la mala suerte Esperemos que no tenga tanta mala suerte, voy a bajar el volumen del juego, madre mía, lo voy a bajar de aquí, más fácil y sencillo Y ya está, vamos a ver, vamos a ver por donde vamos, estoy jugando zona de lanzamiento porque en dominio hay gente muy asquerosa Y tampoco son malos los contrarios, así que bueno, no sé que voy a hacer, hace bastante que no juego al K2C Pero bueno, pero bueno, a lo mejor sale algo, madre mía, acaba de matar el pavo de ese Roberto Campero, encima lo escribe mal el mamón, eh Lo escribe Roberto Campero mal Vale, venga, va Vale Vaya cerdo, me dice, venga Me llama cerdo Vale, venga, va Va, la gandra romper arriba, por aquí arriba O sea, vamos a ver donde está el pavo campeando Vale, venga, va Ahí van a hacer un pavo aquí ¿Cuál nacerán por ahí? No Vamos a ver por donde nacen Eh, vamos a ir por aquí Mmm, vamos a ver Lol, acaba de cambiar, vale Acaba de cambiar, vale Vamos a ver donde está la gente Madre mía No me he comido un colín Eh, vamos a ver Hmm Madre mía ¿Qué dices? Mira que la había escuchado, pero ya ni me acordaba de este sonido, tío Ya ni me acordaba de este sonido Venga, chaval Mira, tío Ya paso a enfadarme Madre mía, tío Madre mía Qué asco de gente Encima es que la mete ahí No me inspira confianza por esta parte Aquí la gente ¿Dónde está? Coño Nace la gente, tío He escuchado uno por aquí Y en efecto He escuchado uno por aquí Vale, bien Vamos a vernos ya la parte Joder, y cambia la zona Eh No, no creo Vale Venga, vamos Vamos 7-2 Tampoco está tan bien Pero, al menos No está tan mal Y esto, sinceramente Se va a acabar en brevas Si no Hago algo Así que Voy a hacer algo Madre ¿Por qué cada perro siempre me tiene que matar, tío? El Jif Ya estamos Dos veces que he muerto Tres El Jif Todas, casi, casi Venga Encima un puto perro Joder Venga, se sacan de todo, tío Este es el puta zona de lanzamiento Que, madre Bueno, sí Ya sé que lo es Pero Madre mía Les toca un puto jencio No me lo creo Uf, chaval Madre mía Roberto Campero Puta madre Creo que voy a hacer un episodio doble, sinceramente No sé, ya ven Seguro que dure esta partida Porque vamos, está durando muy poco Y yo quiero que dure un poquito más Madre mía Madre mía, tío Madre mía Qué asco de gente Qué asco de gente Coño, tío Cómo nos están dominando tanto esta peña Pensad un poquito con la cabeza, gente, tío Está el pavo campeando Bien Oh, un Atoll No, no lo voy a coger Lo cogería, pero paso de morir por Como un gilipollas No, 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 no ¿Qué es esto, tío? Madre mía Unos putos asquerosos chalecos, tío Me matan encima Es que encima me han matado Madre mía La puta mierda Encarnada en persona No Madre mía Pues nada No, no Pasa nada Vale, estoy muerto Joder, tío Hades City Pero este pavo quién es 16-8 Cómo que voy a dar una partida Vaya Peter V7 Madre mía Mía Qué flip Esa ya no la toman Bien Esa ya No les voy a dejar que la tomen tanto Vamos a ver Por aquí Putoseta Madre mía ¿Y esto qué es? ¡No me lo creo! ¿En serio? A ver ¿En serio estás ahí, mamón? Es que Uf, chaval Vaya rifón Creía que me habían hecho ya Bolsa de chaleco balístico No 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 Me ha matado de ¡No! ¡Pero! ¿Pero qué me haces? ¡Hola! 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 ¡Eh! ¿Pero qué cojones? ¿En serio? ¿En serio me ha matado haciendo un wallbank a la caja? ¿Me estás diciendo en serio? Una puta caja Una caja Que a lo mejor tendría Un Diez ¿Qué coño me dispara? ¡Diez centímetros! Me Me Madre mía ¡Caos de uticida! ¡Robo! No me puedo creer No me puedo creer lo que Lo que he visto ¡Madre mía! ¡Qué puto robo! ¡Me mata! ¡Me vuelven a matar! ¡Es que ya! ¡Madre mía! ¡Qué asco de peña! Encima lleva la K7 ¡Desgraciado! ¡Hijo de puta! ¡20-11! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Venga! ¡Vamos a ir al centro a hacer algo, tío! ¡Está la! ¡Vale! ¡La esto domine! ¡Ah! ¡Vale! ¡Una SMI! ¡De puta madre! ¡Hostia! ¡Una SMI! ¡Puto asco! ¡Vale! ¡Aquí hay un campero! ¡Gilipollas! ¡Aquí hay otro! ¡Ah! ¿Muerto por la caja? No me lo puedo creer ¡No! ¡Me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡Madre mía! ¡Qué puta! ¿A dónde? ¡Mierda, coño! ¡Buah! ¡Vaya mierda, por favor! ¡Vaya mierda! ¡Hostia! Encima son españoles, tío ¡Vaya puta mierda de partida! Bueno ¡Es un lanzamiento! La partida duró 6... 7 minutitos Más o menos Así que sinceramente Haría un episodio doble Pero creo que como no lo va a ver Ni Peter Pues me voy a despedir aquí Ya que un episodio doble Harían unos 15 minutos de vídeo Y como que se hace muy pesado Así que espero que os haya gustado el vídeo De hoy Es un poco raro Ha sido un poco raro Ya que en dominio hay gente muy asquerosa Pues he decidido hacerlo En otro modo de juego Que tampoco viene mal Así que espero que os haya gustado el vídeo Tampoco me he cabreado mucho Estoy bastante orgulloso De no haberme cabreado tanto Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! No puede hacer esto ¡Jajaja! ¡Jajaja! No puede hacer esto ¡Jajaja!